Desde mi punto de vista, existen tres cosas que marcan la diferencia, tanto a hombres como a mujeres, entre ser exitosos o fracasados. Primero, la habilidad de no crear excusas. Segundo, las ganas de progresar. Y tercero, el poder de la disciplina personal. No me hagas preguntas aunque no entiendas nada. Si quieres respuestas pídeselas a la almohada. Ni yo estoy preparado, ni tú estás preparada. Que me pongas malo, aunque te pongas mala. Nada va a hacer que cambie las cosas. Yo lo hago a mi manera, lo siento preciosa. La gota y el vaso que está que rebosa. Mi musa durosa se puso caprichosa. Intentó coger la rosa y se llevó las epinas. Su vida ha hecho una ruina que ahora calma con litrona. Pa' no comer tarima, come dormidina. Busca su futuro en una esquina, la latina. Y no a ti, no me salen los tiros por la culata. Si la meto es to' puta o lo que meto es la pata. Que a mí nadie me ata, que no vivir me mata. Como una matata o se me peta la patata. Así que abro un par de latas, salgamos del guión. Todo el mundo actuando, luces jamar acción. Yo no soy muy buen actor, si soy bueno siendo yo. Porque no soy del rollo, pero de mi rollo ni Dios. Ni uno, ni dos, ni tres, sino dos que confío. Que están en todos los líos, hasta perdíos en el frío. Lo mío por encima de lo mío, no lo olvido. Les cuido, que si lo mío sonríen, yo sonrío.